Este es el recinto con variedad de especies en todo el centro de San José y también es el lugar en el que niños y adultos llegan a aprender sobre la flora y fauna. Se trata del zoológico Simón Bolívar, el más antiguo del país y el que cumplió el pasado fin de semana 99 años de estar vigente. Por estos senderos cientos de generaciones recorrieron un camino lleno de inquietudes, aprendizajes y diversión. Para mí es muy importante que las chiquitas también, aparte, vivan la experiencia que yo viví y además hoy quería ir más actividades para que ellas lo puedan ver. Claro, todos los animales realmente es una experiencia bonita para ellas, para uno también. Ya he venido cuando estaba chiquitita y ahorita. ¿Y qué es lo que más te ha gustado? El león y también la leona, pero ya se murió. ¿Y qué has aprendido por lo menos en el zoológico? De acuerdo con los encargados del zoológico, para que este recinto se mantenga atractivo, están implementando cambios en los senderos, lagunas y otros recintos donde estarán los animales con el fin de hacer más atractivo y educativo el recorrido. Ahorita estamos terminando la laguna, que es donde vamos a poner algunas especies que son de agua. Esta laguna representa al Parque Nacional Tortuguero. Para nosotros es muy importante que estas especies ya ponerlas ahí y que la gente tenga en San José un lugar donde poder ver algo de un parque que es tan lejano. En el zoológico Simón Bolívar solo habitan dos especies extranjeras y son el león y los pavos reales, mientras que las demás especies son animales que estuvieron en rehabilitación, pero por los daños que presentaban no fueron posibles reinsertarlos en su hábitat natural.